Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro delante, el cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna no impactos entero Para evitar ese tipo de tres balones, me parece que se le anula incorrectamente y justamente un gol al grupo Avanza, Iber Ruiz, lo que gusta con su gol Aquí otra vez está Iber, los dos Ruiz, el centro a uno Saca el balón desde el fondo como fue de Medina No desperdicia, Mike peleando el suelo Atención, con contrabole, caliente, la casa está llena de gente Hay espacio, viene Iber, Iber Ruiz va cerrando Pepino Lleva las manos al sol, con el alma quitador Sube la mano y quita gol Sube la mano y quita gol Sube la mano y quita gol Caliente, ni te aujando tu agua No es mi culpa que yo juegue más, 4, 5, 6 No es mi culpa que yo juegue más, 4, 5, 6 Insistíamos tanto, Cristiano, en las condiciones del terreno de juego Las dos cantorias del cine con todo Otra vez me hizo un cincarco junto con nosotros Quiere llegar a su marcado, ese indiquiato Le acabo en el mismo centro Se vino muy cerrado, se me tocó Mi dimensión para que me juegue En el centro, buscan para ir Y un mensaje en frío Super amado y gritador Super amado y gritador Super amado y gritador Super amado y gritador Miro para el cielo, me inspira la gente Para el choncho se ve diferente Los gritos rebotan, la luz en la frente La pelota me grita, te toca Las piernas me rojas que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir A la primera, me siento que soy un guerrero Mis padres me dieron la gas y la morida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, pero no me tronco No está cero, no importa Yo sé lo que quiero, yo quiero que no hay a la gente Aquí tenemos para todos Viene tocando la pelota el Puebla Qué buena prolongación Obviamente están jugando Cada pelota, cada minuto Impresionante ¡Buen partido de acuerdo! ¡Buen partido de acuerdo! ¡Buen partido de acuerdo! Se los puso Medina Colchona al principio Pero después de decir ¡Avanza Iber! Quieren el poder en segundo Sigue Iber Sigue Iber Agarra el carretero Sigue Iber Porque me la tocó ¡Buen partido de acuerdo! ¡Buen partido de acuerdo! ¡Buen partido de acuerdo! ¡Buen partido de acuerdo! Atrás, atención ¡Atención y el gol! ¡Gol! ¡De la franja! Gol del Puebla ¡Qué buena jugada hizo Figoli! El gol es de Iber Ruido Estábamos diciendo ¡Gran partido de este chamaco! Avanza contra Medina Figoli Le pone medio gol Y se llena de pelota ¡Sabroso Ruiz! Gana 2 a 0 Gana 2 a 0 la franja Lo importante de llegar A línea de fondo Y dar un pase retrasado 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 Muy complicado para cualquier defensa En un pase de estos Y ahora es simplemente Un pase Y el pase Parece imparable Que vemos el aire de fondo Y un pase hacia atrás Sueños de niñez Convertir alguna vez Un gol a estadio lleno Eludiendo al portero Y descargando tu celular Púntate al club En casa faltaba el pan A veces faltaba el té Y nunca dejó de soñar Con algún día ser un crack Sueños de niñez